El obelisco y otros monumentos porteños quedaron totalmente a oscuras, a raíz de que el gobierno de la ciudad no pagó una millonaria deuda con las empresas distribuidoras de energía Edesur y Edenor, las que anunciaron nuevos cortes si no se les ofrece una solución o un plan concreto de pagos. El gobierno porteño adeuda casi 51 millones de pesos a Edesur, por lo que la firma inició cortes en el suministro eléctrico en plazas y edificios públicos. Además del obelisco, voceros de la empresa dijeron que cortaron la luz de las fuentes de agua de los parques Centenario y Rivadavia, de la tradicional de las Nereidas en la Costanera Sur y de la fuente emplazada en la avenida 9 de Julio y Córdoba, entre otras. El gobierno de Mauricio Macri también adeuda 9 millones de pesos a Edenor, la otra empresa distribuidora de electricidad, que adoptó igual postura que Edesur y comenzó a aplicar cortes de electricidad en plazas, parques, monumentos y edificios públicos. Las empresas continuarían en los próximos días con cortes a otras dependencias en resguardo de su patrimonio y aplicando los mismos criterios que a cualquier cliente moroso.